Hoy vamos a examinar los beneficios del adhesivo industrial Liquid Nails. Este adhesivo está formulado para aplicaciones exigentes que requieren una adherencia duradera e impermeable. Es lo que necesita para concreto, madera, gabinetes, mostradores, paneles de azulejo, revestimiento de ladrillos y demás materiales de construcción. Jeremy, trabajas en varios proyectos de gran magnitud. ¿Cómo te resulta el adhesivo industrial Liquid Nails? Es de gran ayuda. Me gusta usarlo para rellenar espacios. Se adhiere muy bien y puede usarse en interiores y exteriores. Exacto. Es un gran adhesivo para grandes trabajos. Brinda una adherencia flexible y resistente a los impactos. Cuando se trata de elegir un adhesivo industrial, la mejor opción es uno científicamente formulado, el adhesivo industrial Liquid Nails. Gracias por mirar. Nos vemos la próxima vez en el laboratorio de Liquid Nails.